Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les vamos a enseñar como preparar una ensalada de manzana con zanahoria y pasas Primero cortamos la manzana Pasamos a cortar la zanahoria Agregamos la leche y la lechera Revolvemos la manzanada para después probarla Y bueno amigos, si el video les gustó no olviden darle manita arriba Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos Y nos vemos hasta la próxima, saludos ¡Gracias!